MISIÓN Secundaria La Salle Bulevares Misión Formar personas comprometidas con Dios, consigo mismas y con la comunidad mediante el consciente y constante crecimiento de sus capacidades, habilidades, actitudes y el reconocimiento de la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales. VISIÓN Operadora de Colegios La Salle, al tener una responsabilidad social y humana, procura brindar un ambiente grato de trabajo y respeto que permita la adquisición de hábitos, desarrollo de habilidades, sentido de responsabilidad y alto nivel académico, en una plataforma de valores morales y religiosos que orientan el éxito de una educación íntegra. VALORES Los valores son fundamentales para lograr nuestros objetivos. Son un pilar muy importante para la orientación de nuestros alumnos, intelectuales, morales, sociales y religiosos. Plan básico Ofrecemos un plan que abarca todas las materias oficiales de la SEP, así como programas de formación humana y religiosa, inglés británico, computación apoyada con tecnología de punta, prácticas ecológicas y deportivas en SESEC. Plan plus y plan especial. Son actividades extraescolares que se realizan después de clases. Estos planes ofrecen actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales. Contamos con servicio opcional de comedor con alimentación sana y balanceada. IDIOMAS Se maneja el inglés británico con nueve horas a la semana. Los alumnos obtienen una certificación a nivel mundial. Por nuestro alto nivel académico, somos centro verificador de los exámenes Cambridge. Centro Educativo de Convivencia Ecológica y Campesta, SESEC. Se imparte educación física con programas completos de deporte, en un ambiente natural rodeado de bosque. Además, como apoyo a las materias de ciencias, se realizan prácticas en el invernadero, granja y otras instalaciones como Salón de Usos Múltiples, Áreas de Acampado, Canchas Deportivas Profesionales, Áreas Verdes, Asociación de Campismo Tipo Scout, Aventura y Expedición. Tecnología de Punta Pizarrones electrónicos interactivos en todas las aulas. Es una poderosa herramienta de enseñanza e internet inalámbrico. La Salle Online Es un servicio que acerca a los padres de familia a la escuela. Aquí podrán consultar vía internet sobre las actividades académicas, calificaciones, tareas, eventos, circulares y horario, entre otros. Casas de Estudio Existen cuatro casas de estudio, en las que nuestros alumnos identifican sus principales cualidades como la sabiduría, valor, lealtad y liderazgo. EduClick es una de nuestras herramientas de interacción de clases, ya que se maneja por medio de control. Actividades extraescolares Se realizan actividades culturales como paseos a museos, parques, empresas, etc. Pláticas informativas Se dan pláticas informativas sobre diversos temas como drogadicción, sexualidad, anorexia, entre otras. Acción social Se visitan casas o hogar, asilos, con el fin de crear conciencia de la vida actual en nuestros alumnos. Cursos de verano en el extranjero Es con la finalidad de lograr, en un ambiente sano y divertido, que nuestros alumnos practiquen el idioma inglés y puedan conocer al mismo tiempo otras culturas. Escuela para padres Son pláticas para ayudar a los padres de familia a tener una mejor comunicación con sus hijos. Eventos en el colegio Convivencia entre padres, alumnos y profesores Mañanitas mexicanas Ofrendas Posada Día del amor y la amistad Semana científica y cultural Festival de la canción Inauguración deportiva Clausura deportiva Nuestras instalaciones Salones virtuales Salones virtuales Biblioteca con servicio de internet Laboratorio de física, química y biología Salón de cómputo Auditorio Capilla Gimnasio Papelería Cafetería Canchas de básquetbol y voleibol Cancha de tenis Cancha techada de fútbol rápido En resumen, la salle es calidad académica y formación de valores. Los invitamos a participar para formar parte de nuestra misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!